...es para los afiliados que están recibiendo el programa Pro-In-Star, que se conocía como el Bolsón. Se va a depositar en la cuenta del titular del beneficio a partir del día 17 y hasta el día 23. Sí, dependiendo del DMI, empieza el día jueves 17, el DMI 1 y termina el día 23 en 8 y 9. Este bono es por única vez, es un bono de 1.500 pesos y bueno, a partir de ahí es una pequeña ayuda como para tratar de colaborar en esta situación. Bien, bien, perfecto. Entonces no deben hacer absolutamente nada, simplemente les va a llegar a aquellas personas que ya tenían este otro programa, les va a llegar ese dinero a sus cuentas y deben ir solamente a cobrarlo, ¿no? A partir del lunes que viene, o sea, del jueves que viene, digo. Exactamente, así es. Bien, perfecto. Por otro lado, Martín, ¿cómo ha estado PAMI en este último tiempo? Que se han ido flexibilizando diferentes actividades, han tenido más trabajo, más movimiento. Mira, nosotros en la oficina seguimos trabajando en dos grupos, ¿sí? Eso continúa como una medida preventiva para no tener que cerrar la oficina en ningún momento, ¿no es cierto? Bien. Si bien lo que ha hecho, o sea, se ha indicado desde el nivel central, es que se trabajen por turnos programados, entonces nos recargamos a la oficina que para poder trabajar con turnos programados, los turnos se pueden sacar o a través de la página web, a través de la aplicación o a través del número 138. Bueno, salvo que sea un trámite urgente o que no pueda tener una postergación en el tiempo, que en ese caso sí se tienen, digamos, sin turnos. Bien. Pero la mayoría de los trámites se pueden hacer con turnos programados. Bien, bien. O sea, no hay ningún problema, ¿no? Uno puede hacerlo, puede asistir, como bien lo decía usted, por turno, y simplemente se puede hacer cualquier trámite. En ese sentido se está trabajando de la mejor manera. Sí. Sí, sí, sí. Hay unas prestaciones que están muy atrasadas, por ejemplo, lo que es la parte de audífonos. Está muy atrasada porque, bueno, la empresa que es de Buenos Aires, que está con el ingreso de los audífonos al país, no está cumpliendo un tiempo y forma como esperábamos, pero, bueno, tratamos de que podamos asistir todos esos trámites. Entonces, esa es la mayor cantidad de consultas que tenemos al tema de audífonos, realmente. Bien. Le ha tocado, Leroy, un año bastante intenso, ¿no? Diferente, distinto en esta gestión, en esta primera parte. ¿Cómo lo encontró usted a Pami cuando llegó y cómo se ha podido, más o menos, terminar este año 2020? Bien. La verdad que sí, que ha sido un año bastante atípico para todos los que estamos en gestión, ¿no es cierto? Sobre todo en salud. Mira, la verdad que yo, Pami, cuando llegó, lo encuentro con la gente que tendría bien, mis compañeros tienen mucha experiencia en eso, y la verdad que me enseñaron un montón acerca de lo que tiene el sistema, el funcionamiento de la obra social, el funcionamiento interno, y eso es algo para agradecer. La doctora Muchirio tenía que ir bastante en orden, o sea, lo que hemos tratado de hacer en este año es continuar con ese orden, tratar de ver qué situaciones se podían llegar a mejorar, ver el tema de la atención a los afiliados, cómo podíamos lograr mejorar la atención y, bueno, tratar de, por lo menos, en ese campo, solucionar lo que más podía. Bien. Sí, no, como bien lo decía usted, no, un año atípico, un año, si uno tiene que elegirlo, y quedan dudas, ¿no? Si uno lo viera ahora con la película terminada y dice, che, bueno, y si me aguantas un tiempito más, pero creo que también ha servido para eso, ¿no? Para tener un desafío diferente y creo que hace también más fuerte a todos los que entran en alguna gestión, ¿no? Sea usted o sea cualquier otra institución, creo que le da como un panorama mucho más amplio a lo que sería, por ejemplo, el año que viene. Hablaba hace unos días de esta semana con gente también de diferentes carteras gubernamentales y, bueno, hablábamos de eso, ¿no? Que a partir del 2021 es como será una mezcla de lo que uno aprendió de este año y lo tradicional. O sea, como que uno ha sumado herramientas para el trabajo que está haciendo. Seguro, seguro. Sin revisar, me dice, ningún Marc Almo es un marinero experto. Claro. La verdad que es un año que, por ahí, me dicen, no sé si elegiría. Yo la verdad que, a ver, he tenido un montón de situaciones en pantalla personal como a nivel laboral, y la verdad que, por ahí lo puedo volver a elegir. Y de lo que voy a decir, para el 2021 todavía tenemos que ser un año distinto, un año diferente, donde ya podamos retomar a una nueva normalidad, yo creo que va a traer otros desafíos este 2021. Va a haber otras cosas que vamos a tener que hacer en cambio para poder resolver. Hay algunas prestaciones que en este momento, por cuestiones de pandemia, no se están realizando, que cuando se levante esto vamos a tener que ponerle mucha atención y ver cómo lo organizamos. Y bueno, va a ser también un año intenso, pero me parece que va a tener otros condimentos.